cargamos bien 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 muy buena esa como pueden ver chicos nos han encontrado en el canal estamos aquí jugando un poquito con paradox y bueno vamos a ver una partida estamos en nivel 5 disculpen porque no grabé la partida que subí de nivel 3 a 5 porque se creció porque se creció y no y perdí la grabación completa intenté recuperarla y fue un lío terminó creciéndome el pc y bueno fue un desmadre con dios y su abuela así que vamos a ver esta partida estamos en nivel 5 estamos jugando con la acá 12 que es un arma bastante normalista para jugar de las primeras estoy jugando porque es muy bueno y este también tantas armas que hay tiene que usar el pf intenta que la gente se se le para pinza vamos a correr un poquito no sé si lo mate ahora sí lo mate bien 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 el objetivo de hoy es subir por lo menos dos niveles chicos así que vamos a ver si lo podemos lograr para subir de nivel tendríamos que conseguir un par de kills un par de kills ah 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 lo primero que tengo que hacer es sacar cuando desbloquee una una secundaria mejor es sacarla porque esta secundaria la odio pero muchísimo que se ha caído que se ha caído bien 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 asistencia un enemigo aquí si esto bien 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 asistencia uh tengo el gatillo tengo el gatillo un poco un poco ligerito hoy bien 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 vamos allá vamos allá Aquí hay un enemigo Se lanzó del balcón Lo veo Muerto Muerto, bien Muy bien jugado esa Ese sí que estuvo muy bien KFC, claro que sí M9 Tenía la pistola, no sé por qué tenía la pistola en la mano Pero Esta es la escopeta Eso es correcto, esta es la escopeta Bueno, vamos a aprovechar que tenemos estas armas Y vamos a aprovecharlas para sacar Lo que nos importa ahora mismo Es desbloquear las armas Lo más que nos interesa ahora mismo Es subir de nivel para desbloquear armas mejores Ya luego hay muchas de estas armas que yo no las uso Y muchas veces pasa así Tú llegas a un nivel en el que ya no usas Estas armas, solo usas algunas Y las mayorías La mayoría no las usas Así que ¿Para qué me voy a romper la cabeza? Hostia Este es bueno Uh Sí Es lo que digo O sea ¿Por qué? ¿Por qué pones un nivel 195 en esta partida? Es que nada más La ventaja que tiene con las armas Es que O sea 99 por cierto O sea Es lo que digo O sea ¿Para qué entra en la partida? Milagro no lo quiquean Yo votaría por quiquearlo Sinceramente Si pudiera hacer la votación Ahora mismo lo haría Si es que Vete a jugar con otros niveles O vete a jugar con Sepiades privadas Otra gente Pero por favor Digo que Que lo puedo matar Que no es como que sea inmortal Pero Que es como que un poquito sobrado No es difícil de matar No estoy diciendo que Sea inmortal Ni nada por el estilo Solo que es un poco sobrado Estoy vivo de milagrito Asistencia Mierda Bueno Me llevé la asistencia Dice 99 Daño otra vez En serio No pasa nada Venga El del sniper Es el que me preocupa Mataron El 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 nivel 195 Es de los niveles más altos Que he visto En el juego Bueno No es el más alto De todos Este tipo Se va a quedar campeando En ese edificio Toda la partida Por lo que veo ¿No? Gracias por morir Corre Muerto 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 Con wallbang KSFG Es que estoy pillado ahí Pero pilladísimo Vamos bien No es que Tampoco es que vaya mal Pero el tipo acaba de entrar Literalmente a la partida Y ya tiene 18 kills No Y no Y no le Y claro que los va a tener Si Esta pistola Brinca demasiado No sé si intentar Con el sniper Jugármelo un poquito Con Franco Ahí está la triple Eso es lo que estaba buscando Es lo bueno De los Los buenos De los francotiradores Que se mantienen juntos Y te llevas Un par de kills Así Rapidito Subimos a nivel 6 Corre Estoy corriendo Porque hay otro tipo Que me vio Que está en el otro edificio Para estas partidas Donde hay mucha gente Jugando con sniper Yo lo que prefiero Normalmente Es Irme con Subfusil Irme rápido Para poder Acabo de spunear Osea Ay Este jueguito Y sus cosas Me van a matar Del corazón A mi Muerto A ver si mi granada Hace algo What? Donde está? Por debajo Puede ser? Hay un enemigo Corre Lo que no sé Es que si me esperaran Por arriba Muerto No A ver si el compañero Hace algo Por qué no puedo Brincar esto Coño Tu abuela What? Ok Ok Está bien No No te preocupes El dios Se me olvidó Que estaba jugando Con Paradox Aquí Con los Paradox Con el enemigo De los Paradox No me jodas Difícil de agar A esta distancia Con esta arma Pues si Cuando tocan partidas Cuando hay muchos Francotiradores Lo normal Que suelo hacer Es Cambiar A A A A A A A A A su fusil O algo así Y correr Y buscar Donde están Campeando los Sniper Ir a matarlos Con un arma Que sea Rápida Súper rápida Y súper precisa Que no brinque Porque voy a estar tan cerca Que no necesito que el arma brinque Para nada Necesito que el arma sea precisa Eso es un enemigo Ahí arriba Parece Tiene toda la pinta De ser un enemigo Ahí arriba Vamos a tirar una granadita Si hay gente De arriba Vamos Granada acá Muerto Perfecto Perfecto ¿Qué tenía este? Uh Dame eso Corre Las Beauf Eso era lo que tenía el compañero Que nos estaba matando El troll Gracias a Dios Que este juego no tiene Que este juego no tiene ¿Cómo se llama esto? Eh Fuego aliado Porque si no Madre mía Las veces que me matarían Mis compañeros Esta arma es buena No estoy diciendo que sea mala Simplemente No es la mejor Acabo de ver un enemigo por ahí Mira eso O sea Ok ¿Está bien? Si tú Allá tú Tú eres Dios Aquí los mortales Jugando con el Dios Del Phantom Por lo que veo Coño Y el compañero mío Arriba mío Con Sniper No le puede disparar Con una pistola normal No Lo vamos a intentar matar Mientras el tipo me parte A disparo Él no No Voy a usar mi Sniper Ya lo mataré En algún momento Ahí está Muerto La doble Con la granada Muy bien jugado ¿Viene alguien? Escuché a alguien subir Así que Sé que viene alguien Ahí lo veo Lo marco ¿Qué tenemos por aquí? No Muerto MPG Uh Alguien me está disparando Corre Tiempo de correr El daño Es increíble Cómo Cómo las armas Juegan un papel Tan importante ¿No? Para salir bien Es más para hacerlos correr Que otra cosa Porque no Sabía que no iba a hacer Mucho daño Pero Existencia que cuenta Como muerte Para Las armas O sea Eso era un kill fácil Pero la arma Es más rápida Su arma es más rápida Ya está Por eso Por eso me mató Hostia Aquí hay un montón De enemigos What? Uff Qué buena A ver si lo mato En serio No lo maté Lo maté Bien 99 de daño Otra vez Perfecto Cómo no Cuándo no Marto Marto y me salió Un gallito Así que Bien 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 Chicos Recuerden Tin campanita Los comentarios No he visto Mucha gente Poniendo Tin campanita Así que No estoy poniendo Los No estoy poniendo Los saludos Así que Pongan Los chicos Tin campanita Quiero ver Tin campanita Ay Este Este infeliz De verdad Ahora Donde está El pedazo De excremento Andante Este Vamos a matarlo Voy a ir a por él Está Aquí arriba Vamos a ir a por él Muerto Muerto Y muerto Pero Bájate El que me está persiguiendo Está un poco molesto Conmigo Coño Loco Por favor Déjame jugar un ratito ¿No? ¿Será el nombre? Que dice Mira Estoy matando Un pata Dux Así es como ellos Hablan Así por lo menos Como yo los veo Que hablan Déjate ya Por favor No estoy ni apuntando Ni nada Y podría ponerle El supresor Pero como no he muerto Hace un ratito Ya pues Muerto Este es el Malo malote Piena atrás mío Confirmo No No confirmo No confirmo Muerto Recargamos Bien 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 Muy buena Esa Recarga Recarga La arma Que Hostia No No había Recargado No No me Recargó El arma Y no estaba Pendiente Eso era Para hacerme Ahí la El mega Multikill De la muerte Final Y perdí La oportunidad Men Ahí 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 sí Ahí sí Me mamé Bien Chévere Perdí la oportunidad De hacerme Multikill Ahí Qué lástima De verdad Pero no estuvo mal No estuvo mal Me hice un par de kills Vamos a ganar la partida Que Qué más Qué más De lo que esperaba Uh Corre Alguien lo mata En serio O sea Este tipo Mató El tipo Ya Por favor No 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 Si yo pensé Que no se iba a morir SKS Odio esa arma Muerto Es que está pendiente Mucho del mapa En este juego Contra un Mateba Con mi pistolita Quiero sacar una secundaria Ya Porque odio Esta secundaria Es tan mala MP7 Más rápido Que mi pistola Yo le he dado Dos hechos Pero no importa Victoria Y nos llevamos 48 kills Partidaza Increíble Para ser un nivel 6 Versión 63 Que se hizo el otro Bueno no está mal Por lo menos Hicimos una buena partida Chicos Así que nada Espero les haya gustado Recuerden que Estas partidas De Paradox Yo La hago Cada 3 o 4 días Más o menos Estamos intentando subir Ya casi vamos Para el nivel 7 Y próximamente Lo que haré Es que voy a jugar Durante el día Voy a subir Dos o tres niveles Y entonces Solamente subo Un poquito Hablando de Pues lo que he subido Y todo eso Así que nada chicos Espero les haya gustado El partida de hoy Ya saben que si les gustó Pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!